El bueno y yo fuimos a hablar con los maestros, hablamos con todos porque vamos en el mismo grupo, ya vamos las mismas reprobadas y hablamos con todos. Esta maestra de normas, normas y tramitaciones, nos les contamos los problemas que tuvimos con los porros. Que te querían pudear. Nos querían pudear, por eso no fuimos a la escuela. Ok. Entonces ya le platicábamos estos problemas a los maestros. Y la maestra nos dijo, pues miren, quedan dos semanas. Es una clase por semana. Entren a las dos, hacen su examen y yo los paso con ocho. Y ya va. Y llegó el día de la clase. La primera. ¿La de las siete? ¿O qué hora era? No, era ya a la una. Ok. ¿Era jueves? No, viernes, ¿no? Viernes de una a tres. No me acuerdo. ¿Qué vamos? Ya iba a tener ni cómo decir qué día era. Sí, bógole, güey. Ni cómo decir, era viernes nada más. Para nosotros todos los días eran viernes. Todos los días eran viernes. Ah, no aguantan, entramos una. Entraron a la primera. Ajá. Y ya la otra fue que nos dijo, estábamos sentados ya, esperando a la maestra. Ya del salón. Y nos marca Luis. Güey, estoy en mi ches, está poniendo bien verga. Vénganse, güey, aquí los espero. Digamos, no, güey, teníamos que entrar. Creo que te colgamos. Nos volvió a marcar, güey. Y nos lo planteó muy bonito, güey. ¿Qué les digo? ¿Y estaba bonito o no? Sí. Estaba bonito. Estaba bien chido. ¿Qué les digo? Sí. No me acuerdo. Que estaba verga, güey. O sea, que estaba bien chido, ¿no? Sí, estaba bueno el ambiente. Sí. Nos convenció. Y luego con la bocina de fondo, ¿no? Ajá. Y se escuchaba el fondo, güey. Sí. Fono, fondo. Pues nos salimos, güey. Ya. Reprobamos. O sea, aunque reprobaron el examen, los iban a pasar. Ajá. O sea, nada más que era hacerlo, güey. Quieramos hacer una hora. No, dos, güey. Quieramos dos horas. Ah, ¿no? Dos, ok. Una clase, pero dos horas. Quieramos hacer una a tres. Ajá. Y les valió, güey. Sí. Pero no, no, no nos arrepentimos. Igual no me hubiera terminado. Pues es que esa vez, esa vez fue la vez que, que estábamos en Miches y que te mamaste toda la beca, ¿no? Sí fue esa vez, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, puta madre. Fue la vez del chavo que sí, gastó muy de dinero. Yo estaba allá porque me habían invitado a las morras. La de las morras, pues, ¿sabes? Que, que, ¿cuánto? Que 18 shots, según aguantaba, ¿no? No, pues, no sé, güey, ya está, güey. Sí, yo también me acuerdo que, no me acuerdo si mandó un audio al grupo o me marcó. Este, porque yo les, ya les había dicho que, que, pues, sí, vamos. Y yo les me dijo, ya estoy acá, güey. Acá los veo. Y yo, ay, cabrón. Y les dije, ¿y cómo? No, pues, es que unas morras me invitaron, güey. Y ya cuando llegué, Luis, ya estaba bien pedo. Pero bien pedo. Güey, ya estaba así de que ya no sabes ni a dónde estás viendo. Y, ¿qué, qué pedo les? No, güey, es que las morras, este, me dijeron, güey, que 18 shots y que la verga. Pero llevábamos como seis y ya, una ya está vomitando allá. Y volteó a ver y le digo, no, mames, si es cierto. Y luego como que cuando se alivianó, la otra de sus amigas se puso mal y entonces la va para vomitar a ella, güey. No, esa vez estuvo bien margada también. Pues, sí, ese día, pues, por eso se saqueó. Estuvo bien, fíjole. Bueno, güey. No, no, no me arrepiento de nada. Gracias. De bien, por eso. Como quiera, ya la pasé esa. No me te hace.